Y mucha atención que hoy desde la Administración Departamental hubo pronunciamiento frente a la situación de orden pública registrada en el municipio de San José del Fragma y también en San Vicente del Caguán. Según el secretario de Gobierno, Arturo Perdomo Granja, la situación es preocupante. Bueno, primero expresar la preocupación que nos asiste como gobierno departamental al señor gobernador, la situación que se está presentando, lamentable por el deterioro de la seguridad y la convivencia en el departamento. Cada vez vemos que esto está escalando a unos niveles pues como antiguamente se veía aquí el conflicto y la violencia y pues el primero es un llamado a todas las instituciones, a nivel gobierno nacional para que ponga los ojos en el departamento del Caquetá y adelantemos de manera conjunta todas las acciones que se deban desarrollar para garantizar la seguridad en el departamento del Caquetá. ¿Qué se ha estado haciendo recientemente por parte de las autoridades? Bueno, pues lo primero con relación al orden público pues hay unas situaciones muy particulares, unas afectaciones producto de unas confrontaciones que se han desarrollado en el municipio de San José del Fragua durante el fin de semana, particularmente el día del sábado y el día del domingo, ayer en horas de la tarde, pues igual una situación similar, una confrontación entre estas estructuras guerrilleras que están peleas, unas peleas territoriales, unas disputas territoriales, pues donde se han presentado unas afectaciones, tal vez unas con mayor gravedad como en el caso de San José del Fragua donde se reportaron 11 personas o se encontraron 11 cuerpos en el lugar de los hechos producto de la confrontación armada que se presentó. Pues nosotros estamos acudiendo al gobierno nacional, a los mecanismos de verificación del cese al fuego, a los que hoy están acompañando todo el proceso, denunciando la situación y pues obviamente generando todas las condiciones para facilitar que la seguridad retorne. En el caso de San José del Fragua, de manera muy particular, pues para informarle a la comunidad que ya el ejército ha hecho presencia en el sector, que hoy hay un control, una presencia de la fuerza pública en el territorio y pues se ha establecido en el marco un consejo de seguridad que desarrolló mantener ahí unas unidades militares de manera permanente para poder evitar nuevas expresiones de violencia que puedan afectar a la comunidad que se ubica en el sector.